Los resultados del CIMSE que se entregaron hoy responden a una aplicación, la primera que se hizo luego de la pandemia y la primera a nivel nacional, la primera evaluación a nivel nacional que entrega resultados de todo el sistema del aprendizaje que desarrollaron los estudiantes de cuarto básico y segundo medio durante el periodo de cierre de escuelas y de educación remota. También es importante destacar que este CIMSE no tuvo consecuencias como lo tuvo en años anteriores a la pandemia y eso fue conocido por las comunidades educativas, tanto estudiantes como profesores y directivos, antes de tomar la prueba. Los resultados que se esperaban de este CIMSE a partir de las experiencias de otros países de la región latinoamericana pero también en otras partes del mundo se esperaban mucho peores, por decirlo de alguna forma. La buena noticia es que en el ámbito del lenguaje, las brechas que se produjeron con los resultados previo a la pandemia y actualmente no son tan grandes como se esperaban. De hecho, la variación es bastante similar a lo que se producía previo a la pandemia. Sin embargo, en el caso de matemáticas se aprecia una brecha mucho mayor entre los aprendizajes de los estudiantes antes de la pandemia y después de la pandemia, lo que también llama un poco la atención respecto de la capacidad que tuvieron las familias de poder apoyar el aprendizaje de sus hijos e hijas en el hogar, en el ámbito de las matemáticas en comparación con el lenguaje. Esto definitivamente habla del gran trabajo que realizaron nuestras profesoras y profesores durante el periodo de pandemia para poder desarrollar los aprendizajes en el área del lenguaje. Sin embargo, en matemáticas esto pudo haber significado o haber tenido otras complicaciones, lo que se ve en la brecha que se aprecia en los resultados. Los resultados del CIMSE lo que nos indican es que, por una parte, el hecho de que la evaluación no tuviese consecuencias para las escuelas también permitió que aquellas escuelas de menores resultados, aquellas escuelas que son clasificadas como insuficientes, pudieran mejorar mucho más comparado con otras escuelas que estaban en otras categorías de desempeño. Entonces, esto también apunta un poco a la iniciativa de ley que el gobierno quiere presentar para reformar el sistema de aseguramiento de la calidad, para quitar las consecuencias negativas, los castigos que tienen los resultados del CIMSE para las comunidades escolares y de esa forma poder acompañarlos y poder desarrollar un proceso de mejoramiento que sea mucho más efectivo y mucho más apuntado hacia la calidad. Pero, por otra parte, también es muy importante definir apoyos específicos en áreas como las matemáticas. El foco que hemos tenido en el país en el aspecto de lectura, escritura, comprensión lectora, ha demostrado tener resultados y se necesita realizar esfuerzos de similar escala en el área de las matemáticas. Los resultados de lenguaje y matemáticas de los cursos de cuarto básico y segundo medio en Chile muestran resultados que son algo sorprendentes. Específicamente en el área del lenguaje se aprecia que la brecha no es tan pronunciada como se había anticipado inicialmente. Más bien, la variación de los resultados previo a la pandemia y posterior a la pandemia es muy similar a lo que se venía observando años anteriores. A diferencia de ello, en el ámbito de las matemáticas se aprecia una brecha mucho mayor en los resultados previo a la pandemia y posterior a la pandemia. Esto puede tener dos interpretaciones. Una es que el trabajo que realizaron los profesores y profesoras durante el periodo de cierre de escuelas y de educación remota tuvo buenos resultados en el desarrollo de las habilidades lingüísticas de nuestra y nuestros estudiantes y también el apoyo que pudieron haber recibido de sus familias, sus padres en el hogar. Sin embargo, en el área de las matemáticas esto no fue así y puede tener distintas interpretaciones de acuerdo con el capital cultural de las familias o los materiales de apoyo que estuvieron a disposición de los estudiantes y los profesores durante el periodo de educación remota. Pero también es importante destacar en los resultados que aquellas escuelas que tuvieron una categoría de desempeño insuficiente previo a la pandemia, es decir, aquellas de más bajo rendimiento en nuestro país, lograron mejorar mucho más. Y esto habla de la importancia de aplicar el CIMSE sin consecuencia. Estas escuelas, estos liceos tuvieron la posibilidad de tranquilamente poder desarrollar su actividad educativa con los estudiantes durante la pandemia y después de la pandemia, lo que les permitió mejorar sus resultados sin tener el temor a los castigos que puede implicar una mala evaluación.